Bienvenidos al gameplay de Cyberbullying to the Max, aquí podemos ver la pantalla de inicio con el botón de salir y el botón de empezar, que si le damos al botón de empezar podremos ver la cinemática de inicio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tras acabar la cinemática podemos ver la escena inicial con un diálogo de Arturo, nuestro personaje, en el que nos explica cómo se juega el juego. En esta primera fase es un click and point por lo que nos moveremos por el escenario clicando con el botón derecho del ratón. En la primera parte del juego tendremos que encontrar varios objetos que después utilizaremos en la segunda fase de combate, para ello tendremos que ir clicando a objetos para ver cuáles se pueden coger y cuáles solo nos dan como información. En este caso podemos ver cómo la nevera la ha cogido y la podemos encontrar en nuestro inventario. al igual que la nevera también podemos coger como la batería del coche o investigar otras salas como el baño, donde también podemos interactuar con otros objetos que se mueven. Una vez dispongamos de todos los objetos, los cuales estamos encontrando por la habitación, entramos en la fase de combate. Aquí podemos ver cómo podemos lanzar los objetos que hemos cogido intercambiándolos con el espacio para derrotar a nuestro vecino. Y una vez derrotado podemos elegir qué final queremos con él. En este caso vamos a acabar con él. En el caso que eligiéramos perdonarlo saltaría esta cinemática. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!